Vivo soñando, soñando contigo mi bien Todo el tiempo me pregunto si vas a volver Todo el tiempo hablo de estrellas, hablo de un mar y un cielo azul Siempre digo que eres mía, pero tú no estás aquí Toda la gente se ríe y se burla de mí Pues nunca estás a mi lado y me muero por ti Y yo que hablo de estrellas, de amor y prenecí Pobre de mí, no te tengo aquí Toda la gente se ríe y se burla de mí Tú nunca estás a mi lado y me muero por ti Y yo que hablo de estrellas, de amor y prenecí Pobre de mí, no te tengo aquí Pobre de mí, no te tengo aquí Pobre de mí, no te tengo aquí